A Julián le quitaron lo que más quería. ¡Escóndese, hijo! ¡Maldito! Ahora no descansará hasta cobrar su venganza. ¿Dónde está mi hijo? ¡Maldito! Y arrancarle el último aliento a los culpables. El que a hierro mata, a hierro muere. Te presumo. Viernes 8, 9 p.m. México, 12, Argentina. Por Cine Latino. ¡Maldito!